Muy buenas a todos chicos y bueno, por fin una alegría en el Barcelona, por fin una victoria 3-1 contra el Valencia en un partido donde ha habido cosas que me han gustado, es verdad, como la primera parte, la dupla Ansu Fati y Memphis Depay que ilusiona, es una dupla que ilusiona y luego una segunda parte que sinceramente a mi no me ha gustado mucho, incluso hemos jugado con fuego y el Valencia ha podido empatar, el Barça que defensivamente a mi no me ha gustado mucho ni tampoco el control del partido, es decir, ha habido cosas que, repito, me han gustado creo que la primera parte ha estado bien, pero la segunda ha dejado mucho que desear y todavía queda mucho que mejorar si queremos hacer grandes cosas, mucho que mejorar También ha habido una polémica, como siempre, siempre se saca polémica de todo un penalti sobre Ansu Fati que luego daré mi opinión luego daré mi opinión, es raro ver un partido sin polémica, pero luego daré mi opinión sincera como digo, un Barça que hoy tenía un partido complicado, el primero de estos tres partidos de esta semana que son complicados, Valencia, Dinamo de Kiev y luego Real Madrid hoy había que ganar sí o sí, éramos favoritos, jugábamos en casa, por cierto 47.000 personas hay que apoyar más, es decir, la gente tiene que acudir más al estadio es que es así, solo 47.000 personas es muy poco pero bueno, como digo y un Barça que lo mejor es eso Ansu Fati, Ansu Fati marcó un golazo para empatar el partido increíble con un jugador como Memphis Depay Memphis Depay hoy también ha hecho un partido brillante marcó gol de penalti, pero ha jugado muy bien y esto yo creo que es lo que más ilusiona de hoy Memphis Depay y Ansu Fati han hecho hoy un partidazo un partidazo, y se entienden muy bien y han jugado prácticamente nada juntos que si pared, que si sé dónde te vas a mover, me encantó Serginho Dest, también me gustó mucho una asistencia y también ha estado a un nivel muy alto Serginho Dest que empezó como extremo, un sigmo muy arriba y me gustó bastante, la verdad que Serginho Dest poco a poco se va soltando y poco a poco se está viendo el jugador que es muy bien Busquets me gustó bastante Frenkie de Jong un poco mejor que en otros partidos Jordi Alba por el lateral izquierdo también un puñal me gustó bastante y luego en defensa yo creo que salvaría a Eric García que ha tenido acciones realmente buenas pero el resto, como digo, ha dejado mucho que desear mucho que desear y es un problema grande porque el Barça defensivamente sigue dejando muchas lagunas muchos espacios un palo en la segunda parte de Soler acercamientos peligrosos una parada de Mar André Teresterno es decir, el Valencia ha podido empatar este partido ha podido empatar y salimos en la segunda parte echándonos la siesta y es lo que no puede ser y es lo que no puede ser que vamos por delante y otra vez encerrados y en modo tiki-taki y es lo que no puede ser en modo Koeman es lo que no puede ser hacemos una gran primera parte vamos a continuar así pero es cierto que Ansu Fati salió en el minuto 58 lo tuvo que sustituir porque ya decían que iba a ser titular pero que no estaba para jugar más de 60 minutos y claro, se fue Ansu Fati y el Barça perdió mucho Memphis muy solo en los últimos metros y un centro del campo, como digo no ha funcionado como es de esperar tenemos que tener más control de la pelota tenemos que dominar más el balón tener más la posesión estar 2-3 minutos con la posesión y el Barça eso no lo tiene no metemos nada de calma en el partido el Valencia apretaba le favorecía el partido como el Valencia quería ponerlo y el Barça no era capaz de decir vamos a calmarnos vamos a coger la pelota y vamos a mantener la posesión un poco como decía Piqué en su día una posesión larga no la había no la había lo que pasa es que en los últimos metros el Barça tiene mucha calidad hoy se demostró y con Memphis, con Ansu Fati con Serginho después hemos generado ocasiones de gol por suerte pero como digo buena victoria victoria sobre todo importante por los 3 puntos bien Ansu Fati bien Memphis Depay pero creo que hay que mejorar mucho todavía pero bueno comenzamos con este análisis y con las cosas que he ido anotando durante el encuentro así que venga vamos a ello bien pues un Barça que saldría con este once Ter Stegen, Serginho Despiqué Erick García, Jordi Alba Busquets, Frenkie de Jong Sergio Roberto Gabi, Memphis Depay y Ansu Fati ese sería el once del Barça en el Edoi empezaba fuerte Valencia pero respondería a Ansu Fati con un disparo que se iba poco por fuera y luego minuto cuatro tras un córner balón que llegaba a Gallag al borde del área tras unos errores defensivos y la enganchaba muy bien y golazo golazo de Gallag mucha gente culpa a Ter Stegen quizás porque estaba mal posicionado puede ser pero es cierto que es un golazo es un trallazo increíble un gol a los cuatro minutos y la cosa la verdad que comenzaba muy mal o sea peor imposible yo ya estaba alucinando y es que a los cuatro minutos nos marca un golazo en fin luego el Barça bien sobre todo por la banda de Serginho Des que estaba como extremo pero el Barça debía meter un poco más de calma luego minuto nueve gran jugada del Barça entre Gabi Jordi Alba luego para Serginho Des que casi marcaría en el segundo palo la salvaría Gallag y no era mal arranque del Barcelona pese a haber encajado un gol el Barça no había arrancado mal el Barça no estaba jugando nada mal y precisamente minuto 13 muy buena jugada entre Ansu Fati y Memphis Depay Memphis Depay que se la dejaba perfecta para Ansu Fati que desde fuera del área la colocaba al segundo palo y golazo golazo de Ansu Fati que empataba el partido 1-1 este chaval es muy bueno este chaval tiene un futuro impresionante impresionante Ansu Fati marcando un auténtico golazo luego de vez en cuando el Valencia que llegaba que generaba peligro y un Barça que en defensa tenía como digo que mejorar mucho 30 minutos ahora el Barça como digo le faltaba ese control le faltaba pues bueno aparte del peligro que estaban generando con espacios faltaba que Busquets que Gabi que Frenkie de Jong empezasen a mover un poco más la pelota pero esto como digo no es cosa de los jugadores porque estos mismos jugadores les hemos visto en la selección brillar son órdenes y simplemente lo que hacen es lo que entrenan durante la semana ni más ni menos luego bien Sergiño Odés Alba Busquets me estaban gustando y Ansu Fati y Memphis Depay por supuesto luego minuto 38 jugadón de Ansu Fati luego Memphis Depay que lo haría de maravilla pase para Jordi Alba pase luego también para Ansu Fati y pitaría penalti daba penalti y aquí llegaría una de las polémicas del día yo hice una encuesta en Twitter el cual salió que según la gente que me sigue si es penalti en mi opinión ya os voy a decir creo que merecemos que haya más tomas solo ha habido dos tomas de esta jugada creo que una jugada tan polémica la gente desde casa tiene que ver más tomas tiene que ver más ángulos porque voy a ser claro hay dos tomas en la primera a mi no me parece que sea penalti en la primera en efecto parece que toca el balón Gaia pero en la segunda si me lo parece así de claro hay dos tomas muy diferentes la primera se ve como toca el balón porque no se ve lo que hay detrás luego hay otra que enfoca un poco más que se ve mucho mejor y se ve como impacta primero Gaia en la pierna de Ansu Fati por detrás que cualquier mínimo roce cualquier mínimo toque ya le impide de rematar y luego es verdad que puede tocar el balón pero es que antes ya tocó al jugador para mí es penalti o sea yo si pitaría penalti pero es riguroso es riguroso pero porque es riguroso no porque el penalti sea riguroso o no sino porque no hay tomas es decir la gente está opinando pues como yo sabes como yo que nadie aquí es árbitro y estamos opinando con dos tomas con dos ángulos que nos ponen en la tele ya está vemos la Premier League y ponen 85.000 tomas de una misma jugada hay un penalti en la Premier y ponen 80.000 veces esa jugada con diferentes ángulos y nadie tiene ninguna duda después de lo que es en España por lo que sea hay dos tomas pero hay una toma como digo que es una foto que me parece clarísima pero bueno tiraría Memphis Depay y gol gol 2-1 antes del descanso sería muy bueno por cierto dejadme vuestra opinión sobre el penalti si es posible sin insultos y con educación con respeto si no ya sabéis que no me gusta esa clase de comentarios tóxicos con insultos etc. no me gustan nada y llegaremos al descanso mejor el Barça sin ninguna duda pese a algún minuto un poco raro pese al buen arranque de Valencia el Barça yo creo que jugó bien y sobre todo Memphis Depay Ansu Fati Sergiño Des y Jordi Alba que han sido los mejores segunda parte la tendría Ansu Fati tras una muy buena acción de Sergiño Des quien si no pero la pararía Zilesen y a partir de ahí el Valencia fue bastante mejor en estos minutos luego al palo del 52 de Soler tras un buen disparo otra vez remataba solo el Barça dejando espacios atrás muy mal al palo se salvaba el Barcelona luego disparo de Guedes para donde Ter Stegen y seguía llegando el Valencia se estaba cociendo el tercer gol del Valencia el Barça salvándose luego Coutinho por Ansu Fati como digo no está para jugar todavía los 90 minutos hay que ir poco a poco con él es normal esto y luego ya empezaba el Barça a tener un poco más la pelota a llegar un poco más pero tampoco sin brillar luego un minuto 70 Nico por Gabi y Mingueza por Seguroberto y mucho peor la segunda parte que la primera pero sin ninguna duda un Barça que yo creo que se relajó un Barça que vio que estaban ganando y dijeron bueno nos vamos a dormir y ya está fue irse Ansu Fati y cero peligro arriba Memphis muy solo y Coutinho que luego marcó gol es cierto pero que no me estaba gustando como que paraba mucho el juego le metía una pausa una calma en jugadas de peligro que no hay que ser un poco más directo y se le ve que no está fresco y se le ve que todavía le falta mucho ritmo de competición a Philippe Coutinho se le ve en la toma de decisiones y en jugadas que antes no las tomaba así pero precisamente minuto 84 tras una jugada del Barcelona Serginho Des que lo haría de maravilla una vez más pase para Coutinho que estaba solo en el área dispararía y gol gol de Philippe Coutinho 3 a 1 ojalá este gol le venga muy bien ojalá este gol le dé confianza autoestima y poco a poco también Coutinho recupera su mejor nivel y cuando faltaban 5 minutos o 4 entraría Kun Agüero por Serginho Des el debut del Kun Agüero con el Barcelona que bueno tocó unos balones y tal tampoco tuvo tiempo para mucho más y bueno por lo menos ha debutado ya pues bueno es un jugador importante que tenemos lo dicho victoria del Barça 3 a 1 momentos buenos minutos buenos una primera parte que me ha gustado muy mejorable en el fútbol muy mejorable en la creación de juego muy mejorable por supuesto en defensa muy bien Anusofaci Serginho Des Memphis Depay los mejores Jordi Alba bastante bien y el resto creo que el Barça todavía tiene que pulir muchísimas cosas hay que seguir mejorando pero bueno el camino es este y por lo menos pues bueno es una victoria que nos da 3 puntos de oro y nos puede dar confianza y autoestima para los siguientes partidos así que lo dicho hasta aquí mi análisis mi crónica y ahora por supuesto os pregunto a vosotros que os ha parecido ya sabéis dejadme todo en los comentarios con educación con respeto un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo chau chau